Buenas noches. Maestro Luis Guerra en el piano. Nació mi poesía, como en las madrugadas de mi tierra, ardientes, puras y majestuosas. Mil versos, ardientes y libres, como el viento, cual astro fugaz del firmamento. En la noche hermosa, porque el folclor de mi belleza, tu par, donde el amor nace en mil corazones, se eternizó en el alma de César. La melodía de mil acordeones, ya no hay casitas de pareje, se llena el valle más de luces. Nos venden yarepí, tequeque, merengue, chiricana y dulce. Pero el folclor perdura, como el aroaco en la serranía, como el río César, que en los anía, con sus aguas puras, que bellas melodías, que compone el hombre, sin premura, y todos sus amigos murmuran, que hermosa y grande es la tierra mía. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ay, morenita mía, te invito al festival de mi tierra y sientas las notas de un acordeón. Y entiendan que inmenso es el alma del que canta, de aquel trovador que en serenata revela su amor. Los niños del pueblo no esperan gran brisa que le ven su frágil cometa al viento, hoy solo esperan el feliz momento que para randear sus padres les permitan. Ya no hay casitas de pareje, si hay en el valle más de luces nos venden, yarepí, de queque, merengue, chiricana y dulce. Amor de mis amores, tú que eres la errante, golondrina, deja de ser alma, peregrina. Y escucha mis canciones, ven a la tierra mía, mi tierra gloriosa, de acordeones, región laboriosa y con mil dones. Te juro Madrid, yo me quedaría. Nació mi poesía. A tantas caras y corazones conocidos. Esta noche es muy especial para mí porque sigo teniendo el mismo miedo del primer día que canté una canción. Pero voy a hacer que mi alma siga cantando. Y segundo, quiero dedicar todo, 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 desde que comencé a cantar este concierto para Ricarda. Para ti, mi amor, que está aquí. Te amo, Zorra Peluda. Te amo, Zorra Peluda. Te amo, Zorra Peluda. Yo a ti. Anda ya. Bueno, con metáforo. Vamos, buenas noches. ¿Estamos bien, no todos? ¿Estás escuchando bien? Ahorita brindamos, no puedo brindar todo. Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones. aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo que yo puedo irme mañana mismo de este mundo. Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna. Contigo aprendí que tu presencia yo no la cambio por ninguna. Mira, yo aprendí que la semana tiene más de siete días. Y a ser mayor en mis contadas, a alegría y a ser dichoso. Yo contigo lo aprendí. Y contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí. Tócame. 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 Que puede un beso ser más dulce y más profundo Que yo puedo irme mañana mismo por vagabundo Las cosas buenas ya contigo las viví Y contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí Yo lo aprendí Bueno, vamos acá Joder Amor de mi vida no te vayas pa'l colegio Di que estás enferma y quédate un rato conmigo Mira pa'l cielo que se están formando negros nubarrones Y están cayendo las primeras gotas de un fuerte aguacero Y tú bien sabes que cuando llueve no hay clase en el colegio Y tú bien sabes que cuando llueve nunca hay clase en el colegio Al besar tus labios veo cerrar tus ojos Yo te noto muy triste y mañana me voy Pero aquí en el alma yo me llevo El recuerdo eterno de tus besos Donde deposité todo mi amor Ese amor que heredé de mis abuelos Y que en mi pecho más engrandeció Mira mi amor Y que en mi pecho más engrandeció Y que en mi pecho más engrandeció Ese amor que heredé de mis abuelos Y que en mi pecho más engrandeció Ese amor que heredé de mis abuelos Y que en mi pecho más engrandeció Ese amor que heredé de mis abuelos Y que en Madrid más engrandeció Y que en mi pecho más engrandeció Amor de mi vida no te vayas pa'l colegio Di que estás enferma Y quédate un rato conmigo Nido de amor, música de mi tierra Se calienta la cosa Al pelo Muchas gracias por estar aquí, de verdad A todos muy agradecidos Y bueno, sigamos cantando, que a eso vinimos Federico, María Paola Al medio, a todos los amigos que están aquí A todos, a todos Se me pasa gente, pero bueno Ya no estoy tan bien de la memoria Pero nunca lo he estado Bueno, Manuel Al cielo una mirada larga Buscando un poco de mi vida Mis estrellas no responden no Para alumbrarme hacia tu risa Olas se fuman de mis ojos A una legión de tus recuerdos Mírame robar formas de tu rostro Y van dejando arena, van dejando arena en mi desierto Yo te busco Perdida entre sueños El frío de la gente Te envuelven en un velo Yo te busco Volando en mis sueños Sueños El viento te ha llevado Como a un pañuelo viejo Y no hago más que rebuscar Mis paisajes conocidos En lugares tan extraños Que no puedo dar Contigo Contigo En cualquier huella te persigo Yo en esta sombra te dibujo Huellas y sombras que se pierden Mira la suerte, la suerte No vino conmigo Te busco Perdida entre sueños El frío de la gente Te envuelven en un velo Yo te busco Volando en mis sueños El viento te ha llevado Como a un pañuelo viejo Y no hago más que rebuscar Paisajes conocidos En lugares tan extraños Que no puedo dar Contigo Contigo Yo te busco Yo Te busco Víctor, Víctor Gracias Gracias Estamos muy decentes Pero aquí no le brindan nada a uno Nada Aquí no hay ni con qué matarse Oye Qué cosa Vamos a hacerlo Bueno, salud Pero cómo así Este va para ti Mama Un bolero azul Como la estrella del sur Transparente emocional Ideal para soñar Como cada noche Como cada noche tú Un bolero azul Que no pare De sonar Que nos invite A bailar Que no se pueda olvidar Como el beso Como el beso que me da Un bolero suave Que nos canta en el oído Y penetre hasta quemar Mi corazón Un bolero para Repetirlo y repetirlo Y le ponga su color A nuestro amor A media luz Un bolero azul Que no pare Que no pare Que no pare De sonar Que nos invite A bailar Que no se pueda olvidar Como cada noche tú Un bolero suave Que nos canta en el oído Que nos canta en el oído Y penetre hasta quemar Mi corazón Un bolero para Repetirlo y repetirlo Y le ponga su color A nuestro amor A media luz Que se quede en nuestra vida Que me guste como tú Un bolero para Repetirlo y repetirlo Y le ponga su color A nuestro amor A media luz Un bolero azul Azul Muchas gracias Gracias a todos Salud Es que uno Cuando habla inglés Muy rápido No lo entienden Salud Ahora sí Salud Salud Estoy muy contento Esta noche Porque tengo gente Del alma A mi familia Carmona A mi familia Del castillo A toda la gente Que quiero Que está aquí A la China A todo el mundo También está Mi hermano Manuel Mijares Por favor Un aplauso bien fuerte Para él de México Agradecido por venir Hermano Órale wey A mi hermano Antonio José, a Juan A todos Gracias por venir Arriba de las estrellas Donde está el reino de Dios Allá quisiera estar yo Hay para no acordarme de ella Arriba de las estrellas ¿Dónde está el reino de Dios? ¿Dónde está el reino de Dios? Allá quisiera estar yo Allá quisiera estar yo Para no acordarme de ella Pero como no estoy allá Ando vagando por la vida Como un errante golondrina Que nadie sabe a dónde va Pero como no estoy allá Ando vagando por la vida Como un errante golondrina Que nadie sabe a dónde va A dónde va A dónde va Arriba Madrid Música de mi tierra Colombiana Dices que te hago sufrir Como pa' todo hay remedio Mi vida me voy muy lejos A dónde no sepas de mí Tú dices que te hago sufrir Como pa' todo hay remedio Mi vida me voy muy lejos A dónde no sepas de mí Y como tú dices que yo He sido la cruz de tu vida Ahora me voy pa' la Guajira Y me despido Adiós, adiós Y como tú dices que yo He sido la luz de tu vida Ahora me voy pa' la Guajira Y me despido Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Mi familia de México ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Oye Mario! Quiero presentarles en el piano El maestro Luis Guerra Tócalo Y como pa' la voz ¡Viva México! ¡Viva México! Oye lo que canto aquí Ya me estoy emocionando Yo quiero pedir un aplauso Pa' mi tierra que es Madrid En esta noche lo digo Y lo voy aquí a cantar Gracias a todos los amigos Que vinieron por acá Adiós, 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 adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Quiero tener a mi primera invitada Y quiero que recibamos un gran aplauso A una gran cantante que admiro Que quiero muchísimo Que se llama Lorena Gómez Por favor, Lore, vente para acá Para que nos cantemos algo Para el Día de los Enamorados Gracias a todos los amigos Lorena Gómez Gracias a todos los amigos Buenas noches a todos Un placer estar aquí Acompañando a este pedazo De cantautor, de amigo De artista De showman De todo Gracias Chavo por invitarme Como no encuentro la letra Voy a inventármela ¿No la inventamos? Un aplauso para Lorena Adoro La calle en que nos vimos Y el modo En que a veces Me río Adoro La senda de tus manos Y cuando las amamos Los adoro Los adoro Vida mía Adoro La forma en que Sonríes El modo En que a veces Me riñes Adoro La senda de tus manos Los besos Que nos damos Los adoro Vida mía Y me muero Por tenerte Junto a mí Cerca Muy cerca De mí Tu separarme De ti Y es que eres Mi existencia Mi sentir Eres mi luna Eres mi amor Eres mi noche De amor Mi noche Mi noche De amor Lorena Gómez Por favor Un aplauso Un aplauso por favor, es que es maravilloso, de verdad, es grande. Y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, no separarme de ti. Y es que eres mi existencia, mi sentir, eres mi luna, eres mi amor, eres mi noche de amor. Mi chavo, yo te adoro. Yo te adoro. Lorena Gómez, por favor, un aplauso bien grande para ella. Gracias. A seguir disfrutándote. Sí, señor. Me pasó bien la noche. Lorena, bravo, Lore. Bueno, ¿seguimos o sigo solo? Seguimos. Mi próximo invitado es mi hermano Manuel Mijares. Por favor, un aplauso bien fuerte para él. Desde México. Qué agradecido. Esto... ¿Está prendido el micrófono? Sí. Está prendido, pero bajito, bajito. Hace tres días me llamó y me dijo, estoy en fin, es un concierto, no sé qué vaina, pero estoy cumpliendo años y quiero irlo a celebrar contigo. Claro. Gracias, hermano mío. Desde México para el mundo. Gracias. Gracias, gracias. No, la verdad, es cierto, la verdad, la semana pasada cumpleaños, cada vez menos, obviamente. Y dije, me voy a regalar de cumpleaños el poder ir a Madrid a ver a Chavo y a Toñito y a Juanito y a todos ellos que estarán por acá. Y, pues, me colé. Aquí estoy, aquí estoy decolado, este... me colé. Sí, como fan, como fan que soy de Chabuco, tuve la oportunidad de grabar, hace dos o tres discos atrás, una canción de él y desde ahí me he vuelto fan, el fan número uno, porque lo sigo a todos lados, me encantan sus discos, la verdad. Y ahora que me invito a cantar, pues, bueno, yo encantado de estar aquí con todos ustedes. Gracias, hermano. Eres mi bien, lo que me tiene estaciado. ¿Por qué negar que estoy de ti enamorado, de tu dulce alma, Ricardo, que esto da sentimiento? De esos hojasos de un negro fulgor que me dominan e incitan al amor. Dios, eres un encanto, eres mi ilusión. Y Dios, dice que la gloria está en el cielo. Y que de los mortales un recuerdo, un recuerdo al morir. Bendito Dios, porque al tenerte yo en vida, no necesito ir al cielo. Si alma mía, la gloria eres tú. Mira eres, eres mi fiel Lo que me tiene extasiado Por que negar que estoy yo de ti enamorado De tu dulce alma mujer Que es todo sentimiento Y de esos ojazos de un negro fulgor Que me iluminan e incitan al amor Eres un encanto Eres mi ilusión Y Dios dice que la gloria a Manuel Está en el cielo Cántalo, cántalo Viene el arma que es de los mortales De consuelo al morir Bendito Dios porque al tenerte yo en vida Mira no, 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 no Necesito ir al cielo Si alma mía La gloria eres tú Si alma mía La gloria eres tú Manuel Mijares Manuel Mijares Viva México, cabrote Viva México Viva México Vamos, vamos Vamos a ser más felices que ayer De una Bueno Como ya casi estamos terminando Pidan rápido que estamos terminando Muchas gracias, es verdad Estoy muy agradecido Y el agradecimiento es la memoria y el corazón A todos, a mis hermanos que están por aquí A Gabriela, por favor Mi Gabriela Un besito grande Vamos Voy a cantar una canción que no me gusta cantar Pero que cuando la canto me gusta cantar Entonces no sé si me entienden La voy a cantar De mi álbum Chabuco en La Habana Salud Viva Recoleto Jazz Viva Madrid Salud Viva mi familia gitana Que viva Me han preguntado por ti Y no he podido decir siquiera Que te extraño Porque la vida es así Porque la vida es así Porque el destino también Porque ahora puedo decir soy más feliz que ayer Cuando no me acuerdo por fin Ni cuando te conocí Ni cuando te conocí Si alguna vez Te había extrañado Y aunque sentí lo que es sentir Hoy siento la vida es así Hoy siento más olvidar Hoy siento más olvidar Me han preguntando por ti Y no he podido decirme Y no he podido decir siquiera que te extraño Porque no he podido decir siquiera que ayer Porque la vida es así Porque la vida es así Porque la vida es así Porque el destino también Porque el destino también Porque ahora puedo decir soy más feliz que ayer Y no he podido decir siquiera que ayer Aún no me acuerdo por fin Ni cuando te conocí Si alguna vez Te había extrañado Y aunque sentí lo que es sentir Hoy siento más olvidar El amor que me creí que siempre me iba a amar Por eso digo señores La vida tiene emociones Tiene risas Alegrías sin sabores Pero el amor está ahí Lo puedes hasta esperar Deja que venga hasta ti No lo vayas a buscar Me han preguntado por ti Y no he podido decir siquiera Que te extraño Porque la vida es así Porque el destino también Porque ahora puedo decir Soy más feliz que ayer Soy más feliz que ayer Muchas gracias Muchas gracias José Miguel Carmona En la guitarra Por favor Vente para acá Josémi 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 Ole Josémi 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 Tuve la oportunidad de que se me abriera el mundo aquí en España también, a lo mismo que con mi hermano Antonio Carmona. Y hicimos ese álbum que se llamó De Ida y Vuelta, el cual me abrió muchas puertas aquí. Y estoy muy agradecido con él, con la familia Carmona, con Antonio, que me abrió la puerta de su casa, que vine por un mes y me quedé tres meses. Entonces, pero con José a mí tuve la oportunidad de descubrir el mundo de mi folclore, que es un folclore campesino, la música, el vallenato, el folclore por la excelencia de Colombia y darle el color de, no flamenco, porque yo, yo sé que tengo un poco de gitano, pero no soy tan flamenco como tú, pero se juntaron esos dos folclores y yo creo que los folclores cuando tienen raíz, nada los aparta. Gracias, compadre mío, por ese disco De Ida y Vuelta. Lo más parecido a la felicidad. Salud por todos, salud. Si acaso me ven a andar igual que un loco arrebatado No se vayan a burlar de las angustias de un hombre Díganmele a Marta que todavía la sigo esperando Que cada segundo llevo presente su santo nombre Díganmele a Marta que todavía la sigo esperando Que cada segundo llevo presente su santo nombre Díganmele a Marta que todavía la sigo esperando Si pudiera trasladarme siempre de un lugar a otro Con esa velocidad que se traslada el pensamiento Si pudiera trasladarme Lola siempre de un lugar a otro Con esa velocidad que se traslada el pensamiento No tendría motivo para esos ratos tan dolorosos Porque así estaría al lado de ella en todo momento No tendría motivo para esos ratos tan dolorosos Porque allí estaría a los ratos tan dolorosos Si acaso me ven a andar igual que un loco enamorado No se vayan a burlar de las angustias de un hombre No se vayan a burlar de las angustias de un hombre No se vayan a burlar de las angustias de un hombre Díganle que vivo enamorado Y se vayan a burlar de las angustias de un hombre Y se vayan a burlar de las angustias de un hombre Pues Santi, soy de Andoñanza Soy de Andoñanza Y dice No se vayan a burlar De las angustias de un hombre No se vayan a burlar De las angustias de un hombre No se vayan a burlar De las angustias De un hombre Marta de Lirio Mi compadre José Miguel Salud compadre por ti Por todos los guitarros del mundo Por Madrid Por la música Por Esteban Por Ricarda Zorra Peluda Love you A mi hermano Antonio Carmona Toca compadre Toca Lo que te va a hacer La música De la música Que te va a hacer Ahora que me encuentro lejos de lo que yo quiero tanto No sé qué hacer, no sé qué hacer Le he dado permiso a mi alma para que vaya volando Y vaya a ver a esa mujer Y que se vaya de los tiempos para que mis sentimientos Entonces puedan venir, ella cruzando las alturas de la sierra Pueda llegar a la tierra que a mí me hace suspirar Allá en la hermosa Guajira hay un pueblito juntico al mar La tierra que a mí me inspira y que bonito me hace cantar Allá donde se encuentra mi adorada La mujer que yo no puedo olvidar Allá por donde está viajando mi alma Porque yo no la puedo visitar Allá por donde está viajando mi alma Porque yo no la puedo visitar Toca bonito, compadre mío Allá por donde está viajando mi alma Si en horas de madrugada sientes que hasta tu ventana Llega el rumor de una canción Es porque ha llegado mi alma a cantarte mi adorada Versos de amor, versos de amor Acorralado con el gurilo del tiempo Te dirán aquellos versos el melódico rumor Ella cruzando las culturas del nordeste Pueda llegar a la tierra que a mí me hace suspirar Oye el canto de mi alma que es un mensaje lleno de amor Asómate a la ventana, mujer negra dorada Que se suyó mañana al regresar Mi alma viajera, seguro que me sentiré feliz Porque me traen recuerdos de mi negra Recuerdos que son vida para mí Porque me traen recuerdos que son vida para mí Porque me traen recuerdos de mi tierra Recuerdos que son vida para mí José Miguel Carmona Aplausos a José Miguel Aplausos a José Miguel Que yo no es que sepa mucho Ay, yo nací una mañana cualquiera Allá por mi tierra, día de carnaval Ay, pero ya yo venía con la estrella De componerle y cantarle a mi mal Ay, pero ya yo venía con la estrella De componerle y cantarle a mi mal Y cuando quiero flaquear Siento que Dios no me deja Luego me pongo a cantar Le doy alivio a mis penas Luego me pongo a cantar Le doy alivio a mis penas Ay, yo sabía que si me abandonaba Ninguno cantaba como canto yo Yo sí he sabido librar la batalla No hay que negar la existencia de Dios No hay que negar la existencia de Dios Yo sí he sabido librar la batalla No hay que negar la existencia de Dios Hay un artista que piensa una frase Apenas le nace La pasa un papel Un artista se pula y se hace Mientras que el poeta Lo lleva con él Bueno, quiero invitar a uno de mis hermanos del alma Al culpable que yo esté aquí en España Que se llama Antonio Carmona Por favor, un aplauso bien fuerte Al más grande Al más grande Mi hermano Antonio Carmona Coletivo Te quiero mucho Te quiero Te quiero Buenas noches ¿Cómo estáis? Me imagino que emocionado ¿No? Como estamos todos Yo he llorado He llorado de verlo He llorado de ver al maestro tocando Y a Manuel, por supuesto Manuel, tío Que es una maravilla No, no, no He llorado porque la última vez No me pagaste Bueno, vamos a intentar hacer Esta canción Que es la primera vez Que la hacemos Siempre Siempre hacemos la primera vez Siempre la primera vez Contigo Es como Como hacer el amor Pero sin Pero de lejos De lejos Con tapabocas Hacer el amor con tapabocas Cuidado Bueno, quiero agradecerte Hermano mío Aquí A ti que te da rabia Que te lo recuerde Pero este tipo Me abrió la puerta De su país Me trajo Y me presentó Una gente maravillosa No gente que tenga que ver Ni con industria Una gente del alma Como la familia del castillo Gente como Bea Santi Que está por ahí también Que el cariño se ha heredado A China A China A Juana A todos Hermano mío Gracias por abrirme La puerta de tu casa Por un mes Y me quedé tres Espero que ya No te quedes más Por favor Porque acabo de ser abuelo Y tengo mucha gente En la casa Bueno, vamos a ver A ver qué pasa Con este tema Siempre que te pregunto Que cuando Como y donde Tú siempre Me respondes Quizás 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 Así pasan los días Y yo Desesperado Y tú Contestando Quizás 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 Estás perdiendo El tiempo Esperando ¿Cómo? Esperando Esperando Por lo que más quisiera ¿Hasta cuándo, Antonio? ¿Hasta cuándo? Así Pasan los días Y yo Desesperado Y tú Contestando Quizás 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 Antonio Carmona El más grande Grande mi hermano Es Virgen Más ¡Más Vi Remis Más Puemente Parece Más F особo Deные Estás perdiendo el tiempo Pensando Antonio Pensando Por lo que más quisiera Dime cuándo Antonio Hasta cuándo Así pasan los días Chabuco Aquí a tu lado Tremense y no te quedes Son muchos Hasta cuándo Ay, hasta cuándo Oye, hasta cuándo Hasta cuándo Hasta cuándo Hasta cuándo Antonio yo te voy a cantar Hasta cuándo Te digo yo quiero pedir un aplauso Pa' este grande artista Que es mi hermano Y es mi amigo Que yo vengo de Colombia Mira que te canto hoy Que tú eres mi hermano del alma Y eres puro corazón Lo digo porque me crece Me dan ganas de cantar Que si tú me das papaya Me quedo, me quedo, me quedo Seis meses Antonio No te queden más Lo poquito que yo sé Chabuco me lo enseñó Lo poquito que yo sé Chabuco me lo enseñó Y es mi hermano Ahora que yo sé leer Ahora que yo sé leer Ahora que yo sé leer Los libros mal engañados Ay, yo pío de mi alma Lo que ha tenido que romper Yo soy hijo de la noche, Antonio Nieto de la madrugada Madrugada Y por eso es que en España Y contigo Madrid te quiere Me salen bien las jugadas así Este es el amor, amor Amor El amor en el amor En el mundo que se reparte Y se divierte Y cuando estoy en España Antonio Y contigo Y con tu familia Yo Este humilde servidor No se acuerda de su muerte No se acuerda de su muerte ¿Para qué? Si solo quiero cantar Lo digo con la razón Que la familia Bichuelas Está dueña de mi corazón Sí señor Dueña de mi corazón Báilalo mi hermano Que la familia Bichuelas Quizás, quizás Quizás, quizás Onde es quizás, quizás Quizás, quizás Quizás Se me olvidó decirte algo. No te quedes más en casa, ¿eh? Tres meses, no, por favor, Chabuco. Quizás, quizás Quizás ¡Qué bien me lo paso! ¡Qué bien me lo paso! ¡Bien! 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 Está abierta la guitarra, ¿no? Virgen la guitarra, ¡bien! ¡Ah! Pero, ¿qué es lo que tengo que quitar esto? ¿Cómo se quita esto? ¿Cómo se quita esto? ¿De arriba? ¡Bien! ¡Bien! ¡Oh! Hoy sí está bien Claro, porque esta guitarra ya sabe cómo es Buenas noches Alguien me dijo de dónde es usted Alguien me dijo de dónde es usted Que canta tan bonita esta parranda Si es tan amable toquela otra vez Quiero escuchar de nuevo su guitarra Óigame compa, usted no es del valle Del Magdalena ni de Bolívar Pues se me antoja que sus cantares Son de una tierra desconocida Y yo le dije si a usted le inspira Saber la tierra de dónde soy Con mucho gusto y a mucho honor Yo soy del centro del agua ¡Girábame yo! Nací en Dibuya frente al mar Caribe Nací en Dibuya frente al mar Caribe De donde muy pequeño me llevaron Allí en barrancas me bautizaron Por todas las guajiras me hice libre Yo vi tocar a Santander Martínez A Bolañito Francisco el hombre A Lola le brito al señor Luis Pitre Las acordeones de más renombre Soy de una tierra grata y honesta Para que su historia lleva mi nombre Yo soy aquel cantor de Fonseca La patria hermosa de Gemma Gómez Música de mi tierra colombiana ¡Oye! ¡Tócame yo! ¡Tócale Madrid! ¡Tócale Madrid! ¡Tócale Madrid! ¡Tócale Madrid! Viví en un pueblo chiquito y bonito Viví en un pueblo chiquito y bonito Llamado Lagunitas de la Sierra Donde conservo recuerdos queridos Emporios de acordeonistas y poetas Allí toqué con Julio Francisco Con Monche Brito y con Chinche Guerra Y conocí bien a Bienvenido El que mata un cachaco en la sierra Ya me despido, soy Carlos Huerta Doy mi apellido y nombre de Pilar Yo soy aquel cantor de Fonseca Y soy nativo de la Guajira ¡Vamos, bello! ¡Vamos, bello! ¡Tócale! ¡Vamos, bello! ¡Vamos, bello! ¡Gracias! Luis Miguel en el acordeón. Música de mi tierra. Muchas gracias a ti por la oportunidad. Esto fue a mí un placer. Un placer, hermano mío. Bueno, seguimos con los invitados porque lo que hay es invitados. Quiero invitar de nuevo a mi hermano José Miguel Carmona en la guitarra, a Juan Carmona que va a cantar una canción conmigo, a Manuel Mijares y a Antonio Carmona, por favor, que se vengan para acá para la tarima. Vengan para acá. Camino. Y ahora sí. Compadre. Antonio. Lorena, por favor, ¿dónde estás, mi amor? Vente para acá, así sea que... Vente, mi amor, por favor. Lore. Qué guapo, bebé, abuelo. Qué guapo, bebé, abuelo. Qué guapo, bebé, abuelo. El abuelo rumboso. Yo me siento, ¿vale? Muy bien, porque si no, nos vamos a quedar muy pequeños. Ya, ¿dónde lo van a dejar? Yo, yo os contemplo. Sube nuestra belleza. Bueno, esta canción la escribí para el álbum de ida y vuelta y quiero que mi hermano Juan Carmona y Manuel Mijares, José Mi, Lorena y Antonio me la acompañen, ¿vale? Vamos. Manuel, ¿cuántos kilómetros ha hecho para llegar aquí, para este momento? Son seis mil, no. ¿Cuánto hay? Aquí de Madrid a Segovia, un poco más. Ahora, dejo a Juanito aquí porque, porque si no, me va sacando. Oye, hace rato que ensayamos, él me iba sacando y acabé cantando aquí en la calle del hotel, aquí afuera. Es cierto, vente para acá. Vámonos. Listo. Dale, dale, dale. Vamos, compadre. Qué bonito tener una canción que escribes. Vamos, Juan. Soy de un celo de acordeones De merengues y sones De muchos corazones que se entregan si yo soy Camino de veredas La luz de primavera que se enciende Y que entiende que a donde yo vaya voy Abriendo un nuevo espacio No me tumba el cansancio de los años Ni camino que me quede por andar Alguien me dijo ¿De dónde es usted? Que canta tan bonita esa parrándola Si es tan amable toquela otra vez Quiero escuchar de nuevo su guitarra Un aplauso para ella Hoy recuerdo de mi pueblo De ballenas tus viejos y canciones Que formaron en mi alma lo que soy Tengo un fuerte aguacero De lluvia y desespero que se calma Cuando canta nuevamente esa canción Que se queda en el tiempo No cambia de momento ni sus letras Y no hay frases que queden por terminar Si es tan amable toquela otra vez Quiero escuchar de nuevo su guitarra Escuchar su guitarra Hay tanto por andar Buscando ese lugar Y los caminos que he escondido Me hacen regresar Me volveré a marchar Y en esta melodía te vuelvo a cantar Alguien me dijo ¿De dónde es usted? Que canta tan bonito esa parrándola Si es tan amable toquela otra vez Quiero escuchar de nuevo su guitarra Alguien me dijo ¿De dónde es usted? ¿De dónde es usted? Que canta tan bonito esa parrándola Si es tan amable toquela otra vez Quiero escuchar de nuevo su guitarra Yo soy un cielo de acordeones De merengues y sones De muchos corazones que se entregan Si yo soy un cielo de acordeones Nos rompo corazones Mi tierra de acordeones Nos rompe corazones Padre José mi toca Toca un poquito por ahí arriba Dale Con besoña ¿De dónde es usted? ¿De dónde es usted? Que canta tan bonito esa parrándola Mi tierra de acordeones Que canta tan bonito esa parrándola Y viene todo lo que dice Alguien me dijo ¿De dónde es usted? ¿Qué canta tan bonito esa parrana? Si es tan amable toque la otra vez Quiero escuchar de nuevo Su guitarra Su guitarra Gracias hermanos míos Gracias Recoleto Allá, gracias Antonio A todos mis invitados, gracias Lorena, gracias José Miguel, gracias Manuel, gracias Juanito En el piano, mi hermano Luis Guerra Gracias ¡Gracias! Cuando a mí no me piden otra, yo me la pido. ¡Otra, otra, otra, otra! Solamente puedo estar agradecido, un aplauso para estos grandes artistas, por favor. A Recoleto Jazz, a toda la gente que está aquí. ¡Salud! ¡Gracias por venir esta noche! ¡Gracias! Te hacen mal Los diarios, la televisión, las viejas profecías Pero que mira que te hacen mal La ciudad quedó, fue como una vencería Y te hacen mal Los diarios, la televisión, las viejas profecías Pero que mira que te hacen mal El lugar que no fue como una vez quería Y es que nunca nos dimos cuenta Que vivir no es solo ir y venir de vuelta Tú dime para qué sirvieron Tantos sueños Escondidos tras las puertas Y por eso Cambia Cambia de color, de gurú, de chamán Cambia el norte, cambia el sur y hasta cambia el mar Y verás que vas cambiando como los demás Un aplauso para ustedes por estar esta noche aquí Luis Guerra en el piano Tócalo Toca hermano, toca Toca hermano, toca Te hace mal La vieja melodía Pero que mira que te hace mal La ciudad que no fue como una vez quería Madrid Y es que nunca nos dimos cuenta Que vivir no es solo ir y venir de vuelta Tú dime para qué Sirvieron tantos sueños Escondidos Escondidos tras las puertas Y por eso Quiero dar las gracias por venir de verdad esta noche Me lo he pasado feliz Cambia de color de gurú de chamán Cambia el norte, cambia el sur Y hasta cambia el mar Y verás que vas cambiando como los demás Yo me siento muy contento Y aunque solo me han dado un whisky Pero mañana les prometo Que me todo el... Que me tomo el mar sin whisky Te lo voy a repetir Me dan ganas de cantar Muchas gracias mi Madrid por venir a vacilar Cambia Cambia el norte, cambia el sur Pero cambia Cambia Y verás que vas cambiando como todos los demás Y verás que vas cambiando como todos los demás Muchas gracias Luis Guerra en el piano Espero que hayan disfrutado ¡Vengan para acá máster! ¡Gracias! ¡Gracias!